En los mar El invitado ¿Cómo van esos trabajos y qué pasos han dado? Porque hay que reconocer que también se han dado algunas críticas Y por supuesto por la falta de agua Ingeniero, tiene usted la palabra, muy buenas noches Buenas noches, bueno, gracias por el espacio Que nos permiten informar a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo Sí, justamente como es deber de todo funcionario Informar sobre las actividades que estamos haciendo Mucho más que hace dos, tres semanas Tuvimos una escasez un poco grande de agua potable Y que a veces no se informaba por qué pasaba esto También hay que reconocer que en esta época de año nuevo Tuvimos un servicio de agua un poco más constante A pesar de los trabajos que estamos haciendo Pero esto a qué se debe Bueno, con mucha emoción y con mucha satisfacción De que llegaron las primeras cinco bombas Que necesitamos para la planta de captación Nos faltan tres bombas más Pero en esta temporada apenas se han instalado Dos bombas de 300 litros por segundo Y nos mejoró significativamente la captación de agua Inclusive hasta las dos piscinas de presegmentación Que nosotros tenemos Después de más de ocho años Primera vez que nuevamente se vuelven a llenar en su totalidad Nosotros inclusive hemos llegado a barrios Que no se llegaba con agua desde hace más de un año Como Nueva Esperanza Norte En la parte baja En otras partes altas Y vamos a seguir llegando Yo creo que este es un esfuerzo muy fuerte Ustedes pueden ver que continuamos trabajando A pesar de las molestias Se nos ha venido el invierno Pero no vamos a parar un solo minuto De seguir trabajando Para tratar de solucionar este problema Y no tratar de solucionar este problema Como lo ofreció nuestro compañero presidente Que hasta mediados de este año Nosotros podamos tener funcionando Ya el sistema de agua potable de Esmeralda Ustedes han ofrecido mejorar el tema de la captación Y el cambio de tuberías Vamos por lo del cambio de tuberías ¿Cómo están las cosas? Bueno, en realidad está muy bien Ahorita el cuerpo de ingenieros empieza nuevamente Desde el día de mañana Ahora tenemos que cambiar la parte del frente De la calle Olmedo Ustedes pueden ver que la parte de la calle Olmedo Hacia la zona, hacia la parte norte Ya está cambiada en su totalidad Ahora vamos por la parte del frente Asimismo la calle C de Diciembre Ya está en un 90% Ya le hemos dicho a los compañeros de Obras Públicas De que ellos ya no tienen ninguna excusa Ningún impedimento para que no puedan afaltar Hemos coordinado con el compañero De director de Obras Públicas Y como ustedes pueden ver Ya están poniendo base, subbase La EAPA simplemente lo que está poniendo Es ciertas conexiones domiciliarias En algunos domicilios que faltan Pero en realidad el MOP Ya puede terminar los trabajos de afaltado Nosotros hemos terminado en eso Asimismo en la calle 26 de Junio Nos faltan simplemente unos 2-3 accesorios Es decir, estamos en el 98% Que en esta semana o la próxima semana Terminamos eso Entregamos al municipio Que sabemos que tiene el compromiso también De afaltar esa calle Y asimismo en Nuevo Horizonte En la calle Velasco y Barra También nos faltan 2-3 empates Ya los vamos a terminar de colocar Y el municipio tengo entendido Que tiene contratada esta obra Esperamos que nosotros Las condiciones climáticas nos permitan avanzar Al ritmo que lo hemos estado haciendo Estamos pidiendo también a los compañeros Del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Que simplemente más personal Y más turno si es necesario Debido a que las condiciones climáticas En realidad nos preocupan bastante Ustedes saben que no es lo mismo Trabajar en un ambiente seco Con una tierra dura Que trabajar en el fango, en el lodo También felicitar a los compañeros Del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Por esa gran labor que están haciendo Están poniendo toda su capacidad Al servicio de la ciudadanía esmeraldeña Eso en realidad a nosotros nos reconforta Y nos da esa tranquilidad Esa garantía Esa serenidad De que a futuro vamos a tener una gran obra ¿Qué pasa en los barrios Donde tienen problemas Este momento de agua potable? Porque se dijo que mientras se cambiaba La tubería Para verlo a ellos Se entregaría agua Si en donde no se pudiera Se lo podría hacer Con tanqueros incluso ¿Qué pasa en donde no se está entregando Agua potable? Donde hay diferentes barrios Que no llega el líquido vital Y nosotros entregamos gratuitamente Tanqueros de agua Y algún ciudadano Que lo desea O que necesite Porque no le llegue 3, 4, 5 días el agua Lo puede solicitar A la empresa agua potable Tenemos encargados de tanqueros Justamente por esta emergencia Contratamos algunos tanqueros Así también yo creo que ahora Si Dios lo permite Y así como van las cosas Cada vez se va a sentir Menos desabastecimiento de agua Es verdad que la ciudadanía llama A veces se queja A veces se clama por el agua Y les doy toda la razón Porque este es un problema Que no lo hemos generado nosotros No lo he generado yo Es un problema que viene Por muchos años Este problema debería haber sido Solucionado hace más de 10 años Pero bueno Nosotros estamos aquí Dando la cara Asumiendo este reto Yo estoy seguro Convencido De que vamos a solucionar Este problema Estamos poniendo Toda nuestra capacidad Todo nuestro empeño Toda nuestra decisión De sacar adelante este problema Porque es un problema Que nos ataña A todos los esmeraldeños ¿Y en qué tiempo Esperan ustedes Solucionar definitivamente Todo el problema De agua potable Por lo menos Entregar la planta Funcionando Y cambiar las tuberías Bueno Nosotros aspiramos A que el 31 de julio De este año Nosotros podamos Entregar el sistema de agua Esperamos no tener Mayores imprevistos Esperamos que el invierno También sea muy Muy sensible Muy dócil con nosotros Para seguir Con estos trabajos Pero en realidad Vamos a buen ritmo Tenemos casi El 90% De la tubería En stock Ya la tenemos En la empresa Agua potable Los accesorios Nos están llegando Las conexiones Domiciliarias Nos están llegando Acabamos de Vale explicarle a la ciudadanía Que cuando se escaseó el agua Hace unas 3 semanas Por 3, 4, 5 días Cambiamos disyuntores nuevos Disyuntores eléctricos Colocamos transformadores Transformadores nuevos También en la planta de captación Hemos colocado tableros de control De las bombas Totalmente nuevos También la ciudadanía Tiene que saber Que todo lo que es lo eléctrico También está a punto De colapsar En la empresa Agua potable Estábamos trabajando Casi al tope Con lo que es Corriente eléctrica Entonces todo eso Se está cambiando Absolutamente nuevo Los tableros marinos Que eran de De playbook Ahora los estamos poniendo De un material bueno Que es ABS De igual manera El lecho filtrante Asimismo los floculadores Se le cambió Los motor reguladores A 8 de los 12 floculadores También Bueno Tenemos un sinnúmero De trabajos Que estamos haciendo Aparte del cambio de tuberías Ustedes saben Que en el cambio de tuberías Son cerca de casi De 80 kilómetros Que tenemos En metros lineales Entre el sector de aire libre Y el sector de las palmas Aparte también Vamos a construir Los dos tanques De reserva Que son dos tanques De 2500 metros Cúbicos cada uno El uno en aire libre Que nos va a cubrir Cuando ya esté Funcionando todo ese sector ¿Dentro de este proyecto Para julio? Por supuesto Dentro del proyecto Y el otro en el sector De barrio Chone Que nos va a cubrir Ahora sí Todo el sector de las palmas Y ciertos barrios bajos Para la distribución de agua Actualmente estamos funcionando Sin esos tanques también Esos tanques ya cumplieron Su ciclo de vida El de barrio Chone Tiene que ubicarse En una cota más alta Pero yo también quiero Hacer un llamado aquí A la conciencia De la ciudadanía Por favor No construyan viviendas Más arriba De donde están Los tanques de reserva Los tanques de almacenamiento De agua Porque eso significa Que si un tanque está aquí De aquí para abajo Se va a dar agua Y siempre se lo construyen Los tanques Donde no hay vivienda O sea en la parte más alta Pero si una persona Una familia Construye una casa El tanque está aquí Construye la casa acá ¿Cómo le vamos a dar agua Hacia arriba? Entonces por favor Llamamos a la sensibilidad De ustedes Y aparte que yo creo Que como ingeniero civil Los que construyen Ya en esas partes elevadas Son zonas de riesgo Zonas de altamente riesgo Que por favor No construyan En esos sectores Nosotros estamos tratando De hacer Lo humanamente posible Para solucionar Lo más pronto Este problema Del agua Yo doy la cara de frente Y le pido disculpas A la ciudadanía Por todos los inconvenientes Que estamos pasando Pero como yo siempre digo Estos inconvenientes De ahora En realidad Van a ser el beneficio El futuro Nosotros hemos tomado Este caballo chúcaro Como yo le digo Pero que nosotros Estamos aquí Bien parados Estamos bien organizados Para sacar este problema Delante Miren yo estoy monitoreando Personalmente En diferentes sectores En diferentes lugares Con los técnicos Donde no llegaba el agua Porque nuestra meta Es lugares Que nunca llegaba el agua Pero que están los tanques Al nivel Que lleguen ahora el agua Nos hemos encontrado En barrios que dicen No me llegaba el agua Durante muchos meses ¿Qué solución hay ahí? Hay tanqueros para ellos Por ejemplo Porque hay sectores Que en realidad Les está faltando el agua Y como el agua es vida No se puede esperar Es bueno que sea una respuesta A ellos Bueno por supuesto Para eso nosotros Tenemos los tanqueros Para auxiliarlos Para llevarles El líquido vital Pero mucho más allá Nos hemos encontrado Que a veces no les llega el agua No porque no hay presión Sino que nos hemos encontrado Que tienen las tuberías Tapadas Tuberías obsoletas Justamente por lo que son De a veces estos cementos Miren lo que nos pasó Haciendo varias pruebas Cuando llegaron Las bombas nuevas Que apenas tenemos Instaladas dos De las cinco Que debe funcionar la planta Mandamos algo de presión Y empezaron a romperse En las tuberías En diferentes sectores En diferentes barrios La ciudadanía La ciudadanía nos ha de haber visto Que estábamos en diferentes barrios Arreglando varias tuberías Entonces ¿Eso qué significa? De que tenemos que apresurarnos A seguir cambiando las tuberías Porque la presión Que va a tener ahora Si el agua Que vamos a quedar No nos va a soportar Estas tuberías Es por eso Que este es un trabajo En conjunto Aparte que también Se están haciendo Trabajos en la captación Estamos también Queriendo implementar Una captación flotante Para en época de estiaje Poder tener una captación En medio del río Cuando no tenemos agua Acerca de la captación estable Y así poder garantizar El abastecimiento Pero algo muy importante Se hizo un convenio Entre el Nidú y Petroecuador Donde Petroecuador Nos va a construir Las dos lagunas De presedimentación Para almacenar Mayor cantidad de agua Más de 8000 metros ¿Cuándo será eso? Ya ellos empiezan Creo la próxima semana En la construcción Porque estaban en la contratación Porque miren La empresa Inabronco En primera instancia La memoria técnica De la empresa Agua Potable Decía que la empresa Debía funcionar Con cuatro lagunas De presedimentación Pero se había construido Empezado con dos Porque el crecimiento Iba a ser Iba a ser proporcional Pero en Esmeraldas Ahora tenemos Una cantidad significativa De habitantes Y aparte que damos agua A Río Verde Damos agua a Atacame Y la población flotante Que tiene el balneario De Atacame Sobre todo En épocas de En época De feriado En realidad Ha crecido Bastante Ustedes ven Tonsupa Ven Same Ven Ven Tonschihue Entonces Para eso también Nos estamos preparando Vamos a empezar a hacer Los estudios también Para la segunda línea De conducción Hacia el cantón Atacame Sobre todo Para los balnearios Y en Río Verde Justamente ahora Estamos construyendo Varios proyectos De agua potable Para que nuestros hermanos De todos los sectores Vayan teniendo agua potable Gracias Gracias el ingeniero Miguel Salvatierra Presidente Ejecutivo De la empresa De agua potable En torno a Cómo avanzan Esos trabajos Que fueron ofrecidos Y que el pueblo Espera Sobre todo Para resolver El problema De agua potable En los tres cantones De la provincia De Esmeraldas Hora del corte Volvemos enseguida Y que el país Me va a salir Gracias por ver el video.